Si, sabe que ya le doy nato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que la mirada ya estaba llamándome, muéssame el camino a quien voy Tú, tú es el man y yo soy el metal, me voy a ser cálido y voy a armar del mar Solo compensado se aceleró el pulso, oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Este parte malo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te encuentres sin estantes conmigo Despacito, quiero descontar tus besos despacito, firme las paredes de tu labirinto Decer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero revelar tu pelo, quiero ser durito Que encienes a mi boca, tus lugares favoritos Oh, déjame siempre pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, yo quiero abrir tu abelido Pacito, pacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me beses con esa destreza, yo quiero malicia con delicadeza Pacito, pacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Sabe desde el sombra una cabeza, en quien tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te encuentres sin estantes conmigo Despacito, quiero descontar tus besos despacito, firme las paredes de tu labirinto Decer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero revelar tu pelo, quiero ser durito Que encienes a mi boca, tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, quiero abrir tu abelido Oh, despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi celo se quede contigo Oh, déjame balar tu pelo, quiero ser durito Que encienes a mi boca, tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, yo me desto a mí Despacito